En estos primeros 15 días del 2015, sigue viva la euforia de cumplir los propósitos para el presente año. La Iglesia Católica llama que estos propósitos no solo sean de adelgazar, ganar dinero o el amor, que para muchos son cosas importantes. También es importante acercarse al que menos tiene, mencionó el señor cura de la parroquia de Santa Catarina de Alejandría, Juan Carlos Carrera Rodríguez. Hay muchos retos, hay muchos desafíos, hay mucha esperanza. El reto, el desafío no se ve como un obstáculo, se ve como un programa, como un proyecto bonito de vida, de llegar lo más posible a todos los corazones, de llegar a todos los hogares, niños, jóvenes, matrimonios, personas mayores, enfermos, necesitados y también a los corazones de los que son más agraciados en lo material y en lo espiritual para compartir. Donde los papás, donde los hermanos, donde los familiares, abrimos unos para con otros el cofre de nuestra vida, no solamente el regalo material, sino el regalo, la ofrenda de toda nuestra vida y que en nosotros se encuentren un signo de Dios, que en nuestra vida encuentren un signo de la luz que viene de lo alto.